Arrancamos con el caballero, está Toby primeramente con la señora, en este caso la dueña, ¿me recordás el nombre? Lásida. Lásida, bueno, por favor, adelante, pasa Toby, pasa Blásida a la pasarela perruna, es un cariche de dos años, es un poco enojón, no le gusta que lo moleste cuando duerme en la fiesta y adora robarle el pollito a su dueña. Ella es Blásida a su dueña, bueno, ahí están ciertas características que, bueno, ya nos avisaron, ¿eh? ¡Mipita! ¡Qué lindo, Toby! Parece que quiere vivir, Mati, parece. ¡Qué lindo! ¡Mirálen a Toby cómo se sienta! Bueno, gracias Toby, gracias tía también, acompañándolo a Toby y vamos con princesa. ¡Princesa! ¡Princesa también! Bueno, hablemos de princesa mientras la vemos desfilar con su familia, su hermanito humano. Princesa es una caniche de tres meses, es del barrio Trinidad y es muy juguetona, es la más mimada de su casa, ñampeña. ¡Miqui chica! ¡Miqui chica! ¡Miqui chica, princesita! ¡Miqui chica! ¡Ay, gracias, princesa! Ahí la bajamos a Princesa y se viene Fiona. Les cuento que Fiona es nuestra bichota, ¿verdad? Sí, igual que la dueña. ¡Adelante a la bichota! ¡Ah, no, esa era bichota! ¡La de Marianoche! ¡Esa apareció el bichín! ¡Ese es un gato natural! ¡Era un gato que se llamaba así! ¡Era un gato que se llamaba así! ¡Era un gato! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Porque valga la aclaración! ¡Fiona! ¡Fiona, Fiona! ¡Es una perrita USB de siete años! ¡Viva aquí en el barrio! M?... ¿Y después? ¡Eso! ¡Suscríbete, Elia! ¡Hacala! ¡Suscríbete! ¡Es típida! ¡Claro, está cansada! ¡Upa! ¡Siete añitos tiene Fiona y le encanta jugar con los gatos! ¡Qué mimada! ¿Qué? Fiona es una recontra mimada, entonces ahí la vemos con su mami. Una bebé Bueno, y lo importante Lo importante es recordar a toda la gente Que ya están las fotitos Tanto de Toby, de Princesa Y de Fiona, para que le voten En el Instagram van a las redes De Vive la Tarde Van a encontrar como Vive la Tarde Se van a ver nuestras historias Vamos a ver ya en pantalla, por favor Señor director, para que la gente sepa Cuál es la historia Donde tienen que votar Ahí tenemos justamente la fotito De nuestros tres participantes del día de hoy Todos muy zurros y zurras Y vos simplemente tenés que tocar en la opción Que querés ayudar a que gane los premios Que tenemos hoy de pronto Tanto